Masked Singer Estados Unidos de América se puso con una estrella. The Masked Singer apostó por las emociones fuertes en su novena gala de la octava edición. La noche de los sustos era el epígrafe de la gala emitida este miércoles 23 de noviembre en Fox. Y lo cierto es que los desenmascaramientos estuvieron a la altura de las expectativas. El espantapájaros y el coco fueron las identidades que quedaron fuera de la temporada. En ambos casos, dentro de cada disfraz se escondían nombres muy relevantes, cada uno en su estilo. De la historia del cine fantástico y de terror estadounidense, yendo muy a juego con lo que pretendía ser la noche. El espantapájaros, poseído por Linda Blair en primer lugar, detrás de la tenebrosa figura del espantapájaros se escondía la actriz Linda Blair. La eterna rigan de El Exorcista. La intérprete, nominada con apenas 14 años al Oscar por su sobrecogedora interpretación de la niña poseída de la obra maestra de William Friedkin. Sorprendió con esta reaparición ante las cámaras que nadie esperaba. Quien más se acercó fue Nicolás Scherzinger. Que apostó por otra icónica actriz del género de terror, Jamie Lee Curtis. Por lo demás, Robin Ticke propuso a Susan Sarandon, y en Imkarty Valverga Glenn Close. Y Ken Jeong tiró por Parker Posey, tras ser ahopada al estrellato con aquel rol. Y sufrir también el señalamiento público por sus connotaciones y hasta amenazas de muerte. La carrera de Blair acabó encallándose una vez llegados a los 80. Con todo, ha seguido trabajando con relativa frecuencia en cine y televisión. Tiene un pequeño cameo en la primera Scream de Wes Craven. Que la dirigió casi 20 años antes en las dos caras de Julia, pero en la actualidad está centrada en su trabajo en defensa de los animales. Con su propia asociación para rescatar animales abandonados y maltratados. Ray Parker J.R. De componer Ghostbusters a ser el coco en segundo lugar, bajo el traje del coco se encontraba el cantante Ray Parker J.R. Como responsable de uno de los grandes éxitos musicales de los años 80, la canción de los cazafantasmas. Mkarty Valverga se quedó relativamente cerca de acertar, pues dijo el nombre de Ernie Hudson. Que completara el cuarteto protagonista de la comedia con el papel de Winston. Blair y Parker se suman a las sorpresas de esta octava edición de The Masked Singer. Que ha descubierto hasta el momento a Eric Kiddley, William Sadner y el cantante Chris Kirkpatrick, gala 1. El cómico y ventríloco Jeff Dunham y la estrella del R.I.B. Montell Jordan, gala 2. A los actores de la tribu de los Brady Christopher Knick, Barry Williams y Michael O'Kinland y al empresario Daimondion, gala 3. Al cómico Mario Cantone y a la cantante Gloria Gaynor, gala 4. Al presentador Jerry Springer y a la actriz Kat Graham, gala 5. El actor Joey Lawrence y el jugador del NFL Eleven Bell, gala 6. El músico George Clinton y el icono del boxeo George Foreman, gala 7. Y la estrella de la lucha libre Chris Gericho y al cómico Adam Carolla, gala 8.